i vamos a jugar a 321 elisa a todos los 30 vidas a ver que nos toca el vecinal la vecindad por la puerta si no por la otra el perro al perro de la vecindad que hace mi chuchu dejamos lo que es oculto justamente donde está el perro pero acá arriba porque siempre lo que es ocultos y eso ya arriba de todo a ver de este lado bueno ahí parece que la puerta lleva la bandera la bandera y otras ahora hay otro de respaldo necesitaba por volver así que barro un poco no gracias para esto ok ya sé cómo la llave pero la tiene él pero creo que esto es lo que hago porque no puedo volver porque al menos que ahora me doy cuenta de que hay algo más pero pero vamos a ver qué pasa ups no 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 ah justo explotan antes tendría que traer menos más cerca bueno ahí ya perdí una vida mucho más sencillo pero qué linda la vecindad es la vecindad del che como la puerta está tratando usamos acá que hicimos el perro por este lado aquí había un bloque oculto que tenía a las nubes no solteamos a esta parte giramos aquí llegamos a la izquierda saludamos a la vieja o la vieja que hace vieja y seguimos por este tubo ignoramos eso por las dudas después digamos el rayo me tiró el baño digamos eso entramos a la pinche tubería esperamos que salga un cosa en realidad tocamos la campana entramos a la puerta del almacén decimos agarramos al que le pegamos tres veces a la cabeza ups y y pimba 3 veces chau kevin tocamos la campana y para arriba arriba de nuevo volvemos para atrás utilizamos la llave secreta para poder ingresar al coche escuela y ganamos la partida bueno espero que les haya gustado esto fue para más y cómo abrir la puerta y bueno para la presión fue más arte ahí no estaba tan mal el diseño y el crítico un tipo de un seo se guarudo como cruzar la calle ok mira para ambos lados para cruzar la calle para acá estamos acá y así que ya saben chicos si quieren cruzar la calle tienen que ir agarrar a saltar los dos coches agarrar la campana que te transforma en el gato y cruzar para el otro lado así de simple y esto fue para cruzar la calle de más chiquis ahora acá como ponerse el champion no la jungla ok ok porque esto es para golpear o no para hacer eso nada más de bajón pero pues así el mario 1 lo podías romper para el otro lado pero ahora 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 para ver bien hay un damas gusto que se le llama y ahí te lo le da más justo en la cara anda anda se va creo que hay una tubería arriba pero es que leo que e con 33 vidas vamos al último nivel de este glorioso y poderoso mundo los ojos los jefes de 321 el y ya flor de fuego pimba aca la tubería y ya voy y bueno para abrir la tubería del otro lado no sé porque un peor un poco que el peor no sé que puedo ayudar a los popis era 2 y habrá supongo que haber una estrella y oculta en algún lado pero no sé si tengo ganas de buscar tal vez acá o puedo simplemente estar acá del aire y que despegue el bolso júnior apacito más sencillo más fácil pero eso no tiene sentido no no tiene sentido porque a bolsa que le pega si llega a tener la valla de bowser como hacemos creo que le puedo derrotar con la tortuga se tiene la llave bowser que raro guapa saca la manta uups nos vemos tengo la llave gente tengo la llave y ahora tubería y nos vemos Un poco complicado Pero el concepto está bueno Probablemente haya alguna estrella De developer Que se llama De desarrollo O del tipo que No, pero Ay, pero un segundo no le ganan al otro Ay Y bueno, eso fue todo muchachos Espero que ya hayan visto El Décimo octavo Décimo octavo novena Forma de como rescatar a su princesa La princesa Peach Y bueno, espero que les haya gustado Y bueno Así dice, recuérdense De que si algo sale mal Solamente levanta los dedos